Buenas tardes, nos encontramos aquí con el caballero. ¿Cuál es su nombre? Juan Oliva. Juan Oliva, ¿dónde nos encontramos hoy día? En FTC Solutions. Sí, muy bien Juan. Y usted vino aquí porque tenía unos problemitas, ¿claro? Sí. ¿Qué problemas tenía usted? De cuentas de préstamos de estudiantes. Sí, préstamos estudiantiles que tenía. Usted le ayudó a su hija, ¿claro? Sí. Le ayudó a su hija para poder agarrar la educación que usted quiere que ella agarrara, pero se me ha hecho difícil pagarlo. Solo vinieron aquí para que le ayudáramos. ¿Le hemos ayudado con su problema? Sí, sí, claro. Estoy muy contento con usted. Muy contento. Usted hoy día nos trajo unos reportes. ¿Esos reportes a dónde llegaron? Sí. ¿Dónde los enviaron? Sí, sí. ¿A su casa suya o nos llegaron aquí? A mi casa. Le llegaron a su casa. El buro de crédito se los mandó a usted. Sí. Lo que usted nos trajo hoy día fueron resultados de las cuentas que hemos estado peleando. Aquí está el comprobante que esos préstamos estudiantiles han sido eliminados. Ahí usted mismo puede mirar las cantidades de lo que se ha borrado. Tenía dos préstamos que era con Chase y dos con Céline. Todos han sido eliminados. Aquí está. ¿Cómo se siente usted, Juan? Feliz. Contento con los resultados. Muy bien. ¿Usted cuánto tiempo, cuándo fue que empezó usted su proceso? En agosto, hace seis meses. Hace seis meses. Y todo ya ha sido eliminado de los préstamos estudiantiles. Bueno, pues, Juan, muchas gracias por su testimonio. Y tiene unas palabritas que quisiera compartir con las personas que no saben si… que no hayan la puerta con sus problemas financieros. Sí, claro. Primeramente, gracias a ustedes, a FTC Solution. Y les recomiendo, pues, que si tienen problemas así como el mío, que vengan para acá, que le van a ayudar. Muy bien. Gracias, Juan. Y ya para los que nos están escuchando, aquí está nuestra dirección. Igual también pueden encontrar nuestro número de teléfono. Pueden preguntar por María Bernal. Y ahí, felizmente, les puedo dar más información. El número es 866-808-4747. Gracias. Gracias.